bienvenidos a un nuevo video que este es el capítulo 8 de la serie de luchadores laguneros en donde últimamente hemos subido videos de luchadores que están en la comisión como pues dame y saber que los luchadores no están en la comisión y no en la cipreda entonces hoy hablamos de un luchador que está en la comisión y que por una parte de su carrera estuvo en la cipreda, es de Gómez Palacio, tiene una gran trayectoria luchando, se le llama el maestro lagunero y es group panther, entonces ponte cómodo y comienza el maestro lagunero como lo llaman, nació un 18 de septiembre de 1960, hace poco realmente no pude serlo más antes la mitad del nombre de group panther nace como un homenaje al gran luchador aníbal, quien usaba también una máscara de color azul cuando group panther era uni si, el hablar yo de Aníbal y hablar de Fisman, me pongo de pie, me quito el sombrero y no me dicen más que mis respetos, mi admiración porque marcaron un tiempo, una época en mi vida y hasta la fecha sigo, sigo alabándolos porque me marcaron en contacto con don Carlos Ignacio Carrillo en Monterrey también, a él, a Mendoza yo descargaba sus maletas del hotel a la camioneta para ti un privilegio si, si, si no para mí, era lo máximo y aparte de que un privilegio eran las jerarquías, se respetaban las jerarquías luchísticas y cuando ya uno de esos grandes monstruos te hablaba o te invitaba o te jalaba hacia él o hacia donde él iba a tomar un refresco, un agua decías, híjole, ya estoy del otro lado porque se respetaba mucho, mucho las jerarquías haciendo equipo con el matemático, ganó la máscara de la bestia y simio blanco dentro de un torneo de la muerte en la monumental Monterrey ese mismo año conquista la máscara de oro este no es un legendario oro, integrante de los metálicos que murió en 1223, este es otro en 1284 fue un año lleno de éxitos para Blue Panther pues logra conquistar las máscaras de Golida Infernal, de Bull Power y de Luzbel además de la cabellera del brillante pues si esto fuera poco, el 16 de diciembre de ese mismo año le arrebata el campeonato mundial del peso Wetter a matemático título que pierde hasta 1286 en manos de Brackman los celos profesionales llevan a estos dos luchadores a una ferrea rivalidad que solo tuvo fin con una lucha máscara contra máscara en donde Blue Panther supera a su fañero y mentir la máscara de Álvaro Menéndez Blackman Blackman, febrero de 1986 ya nos platicaste acerca de que fue un pique deportivo que tú no te ibas a dejar y llega la esperada confrontación de un hombre que como peso ligero marcó la diferencia un hombre que también se adelantó a su época y llega en ese duelo de máscara contra máscara pues hasta ese momento te las vuelvo a ver esas grandes máscaras me emociona mucho porque fueron las que hay fotografías donde estoy bañado en sangre él está bañado en sangre y defendíamos a capa y estaba con mucho honor nuestras máscaras las queríamos y las seguimos queriendo los que verdaderamente queremos una máscara y queremos la lucha libre Álvaro Meléndez fue un parteaguas para la lucha libre aérea, aérea que en la actualidad todavía se practica muchos movimientos que él ganar esta máscara fue muy significativo en tu carrera claro porque después de esa máscara no se quedó tan con los brazos cruzados en la vista en su estaría en la UWA Brunpante logra ganar también el campeonato mundial en mi completo contra el luchador japonés Gran Hamada en 1221 Brunpante se cambia de la UWA a la empresa mexicana de lucha libre EMLL este cambio de vida fue de gran importancia para su carrera una vez ahí comienza una fuerte rivalidad con Atlantis para 1222 se convierte primer campeón mundial de peso medio al enfrentarse al satánico su fama llega al máximo nivel en abril de 1222 después de varios meses de haberse visto envuelto en una creciente rivalidad con el luchador estadounidense Low Machine esta vez su cúspide en una lucha máscara contra máscara en donde más de 8000 espectadores no pudieron entrar en lo lleno que estaba el lugar y que además ganó por una descalificación ante el estadounidense ahí una de las confrontaciones que aún se sigue comentando y se sigue viendo a través de las pantallas y que provocó un llenazo absoluto en la México abril abril del 92 abril del 92 día 3 aquí está abril 3 aquí está la máscara de Arthur Barr Lock Machine la máquina del amor que había marcado también una etapa muy importante una etapa significativa tan pronto llegó a México porque era no me dejarás mentir Panther de esos casos raros de esos norteamericanos calientitos que ya lo traían también en la sangre sí de hecho cuando llega Machín a México había compañeros o habíamos compañeros que no le veíamos gran cosa pero cuando sale al ring y le empieza la gente a aplaudir a mover sin haber tenido tantas presentaciones sin haber tenido tanta publicidad la diferencia desde que llegó Blue Panther a la empresa mexicana de lucha libre después en esa transformación de consejo mundial nadie ni Atlantis ni quien se llamara ni el último dragón nadie absolutamente le había destrozado la máscara tan repetidas ocasiones como lo hizo Lock Machine llegaron a ese duelo de máscaras y una batalla polémica y tú me lo has platicado y lo has platicado también públicamente Panther que tú te diste cuenta que habías ganado la máscara de Machín hasta que estabas en la enfermería el primer susto fue que tú te encontraste sin máscara que pensaste que habías perdido la máscara después de que saliste con el collarín pero tenías la máscara sobre ti en tu cuerpo en tu tórax de Lock Machine tan accidentada tan aparatosa que pensaron que Blue Panther se llamaba y no pues todavía no era tiempo de que me recogieran y seguimos seguimos entonces estas máscaras son parte de las que yo he guardado con muchísimo cariño porque son las que han marcado la historia de Blue Panther en 1293 forma parte de T-Prea y nuevamente gana Low Machine pero ahora su cabellera a finales del mismo de 1227 Blue Panther regresa a comisión durante 1298 forma parte del trío Los Dragoneros con Dr. Wagner Jr. y su sobrino en la vida real Black Warrior juntos logran ganar el campeonato mundial de tríos de la comisión durante el 74 aniversario de la arena México se lleva a cabo una lucha en jaula en donde se ponen en juego de la clavillera del hijo del perro aguayo y las máscaras del místico Dr. Wagner Jr. Atlantis último guerrero villano quinto Lismar Jr. y por supuesto la de Blue atención porque te estabas enfrentando con un junior surgido aquí también en 1991 apadrinado por su papá por Lismar por Atlantis en contra de los brazos esa fue la primera presentación cuando se quita la máscara del hijo de para dar paso a la máscara de Lismar Jr. y te quedas con esta máscara esa máscara fue aquí en un aniversario en jaula yo sentía que ya perdía porque era un joven muy muy talentoso sigue siendo un joven muy talentoso Juanito tiene una estatura de casi dos metros que venía con etiqueta internacional también ya y hacía él hacía un castigo me hacía un castigo y que yo sentía que me partía el alma busqué la manera y en el centro de Lismar metí la palanca y es la que me ha dado muchos triunfos muchos triunfos y es la que sigo diciendo y lo voy a decir hasta que quede muy claro para que la gente no piense que Blue Panther es inventor no es cierto yo no inventé nada yo no invento nada yo nomás me subo en los hombros de los gigantes Blue Panther después de más de 15 años Blue Panther volvió a ganar una máscara y a sus 29 años de carrera profesional se reafirmaba como uno de los más grandes e importantes personajes en historia de la lucha libre mexicana Azcapotzalco en el auditorio de Azcapotzalco estuvimos ahí estaba iba el perrito Aguayo iba el perrititito Pedrito haciendo también parte de sus pilinos cuando iniciaba en el mundo de la lucha libre profesional y textualmente palabra más palabra menos el perro me dijo ven para acá Joto así me decían así nos llevábamos pero cuando digo ¿qué pasó perrito? perrinplín perrinplín mira ven tantito ya le habló a su hijo le decía Pedrito ven Pedrito y ya se acercó le dice al señor donde lo veas respétalo y hazle caso palabras pero más palabras menos entonces desde ese momento yo tomé como una responsabilidad el guiar de alguna manera al perrito porque no cualquiera te encarga a sus hijos Blue Panther se había visto envuelto en nuestra riberada con un viejo gladiador villano quinto el 19 de septiembre de 2008 y como evento principal de la lucha del 75 aniversario de la arena México estos dos luchadores protagonizan una lucha máscara contra máscara la trayectoria técnica y carisma de Blue Panther lo dejaban ver como creado favorito para ganar esa batalla lamentablemente no fue así como todo un caballero y con místico de testigo Blue Panther estampa su rostro y es levantada en hombros por su rival para ser vacinado y reconocido por el público mexicano por sus 30 años de carrera profesional en los cuaridáteros actualmente sigue luchando y su grupo Panther también lucha en la comisión y se espera que la clase de lucha de su padre lo dé y aquí se acaba el video si te gustó dale like compártelo con tus amigos suscríbete y si no has quitado suscribirte y no vas activar la campanita para saber en qué momento subo los videos activarlo en donde se todo y así te darás cuenta de que subo video para que proban este video y ya sabrás que lo subes sígueme en mi gracias a ustedes y ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias!